Muy buenos días aventureos y aventureras, bienvenidos al circuito cerrado más grande del mundo con más de 20 kilómetros de longitud y 73 curvas que hacen las delicias de los amantes del motor. Un circuito con casi 100 años de historia sin escapatorias y con una tasa de accidentes tan alta que hace que se haya ganado el apodo del infierno verde. Bienvenidos al circuito de Nürburgring Nordschleife. Pero antes de llegar a estas extensas tierras arboladas y muy montañosas teníamos que atravesar la mitad de Europa, siendo el primer país Francia y su segura y limpia capital París. Ya estamos en el eco de triunfo aquí es donde John Wick se peleaba con los malos. Dios, qué apoteósico. Dios, John Wick escalator. Tras la visita nocturna parisina terminamos en una torre de radio bien iluminada para dar paso a los Países Bajos. Y aquí estamos en Ásterdam, ciudad de vicio y droga. Y tras un poco de turismo y la magia de la edición llegamos a Alemania, al circuito que tantas ganas teníais de ver. Y cuando estábamos listos para entrar resulta que estaba cerrado, ya que esa misma mañana perdieron la vida dos pilotos de prueba. Un trágico suceso que nos recordaba lo peligroso que era ese trazado. Como el circuito reabría sus puertas al día siguiente no nos lo queríamos perder y fuimos directo con las motos. Dios, vamos a ir a Nürburgring ya. Sí. Es que como habéis visto el otro día estaba cerrado porque resulta que dos se mataron. Sí, vamos a intentar no morir. Esa es la primera misión. Aquí ya corre más, ¿eh? En realidad es el mismo motor, mismo par, mismo todo. Puede ser sensaciones, de todo modo, lo veremos en la recta. Spoiler, ninguna de estas. Hostia, tío, estoy nervioso de cojones. De los dos días que llevamos aquí, ya han muerto dos. Esta es la recta de Nürburgring. A 20. ¿Te imaginas a 20 toda la recta? Tardas un mes, por favor, que no esté cerrado, por favor. Es que el circuito va como por allí, por ese pueblecito que se ve ahí, esa especie de pequeñito. Que vosotros seguramente veréis un píxel. Bueno, pues por ahí va el circuito. Por donde recorre todo. Y aquí también podéis alquilar coches. Puedes alquilar una Taxi Lab. Mira, que a mí que me lleven. Y ya está la cola para comprar el ticket. Más cola que un cubano. La metemos ahí entre los coches y compramos el ticket. Sí. Y las motos también. Me parece todo bien. Si queréis entrar a rodar al circuito de Nürburgring, tenéis que tener en cuenta que hay horarios muy limitados para dar una vuelta. Nürburgring. Os recomiendo que al menos estéis 30 minutos antes de la apertura para evitar aglomeraciones, ya que acude muchísima gente a diario que quiere entrar con sus vehículos. Normalmente solo se abre dos horas al día para el público, ya que el resto son eventos privados. Y tras ser reasfaltado, el precio por vuelta es de 30 eurazos. Dios, tarjeta de Nürburgring. Otra cosa que debéis tener en cuenta es que si os quedáis en medio de la pista y os recoge su grúa, tenéis que pagar una gran cantidad, al igual que si rompéis algo dentro, ya que no valen los seguros de circuito en Nürburgring. Y ya con todo preparado, estábamos listos para entrar. Bueno, la vida hasta este momento ha molado mucho. Hemos sido muy felices. Nos vemos al otro lado. Yo creo que sí. Joder, que vamos a entrar en Nürburgring. Dios, después de dos mil y pico kilómetros por Europa, que ya entramos. Estoy como un flanco, colega. Mira, este se va a colar. Dios, a muerte. Este es el de los taxis, tú. Hostia, vaya carrazo lleva el de los taxis, ¿no? ¿Motos? Hola. ¿Cómo estás? No lo entiendo. ¿Puedes repetir, por favor? No lo entiendo. Lo que nos estaban diciendo es que había aceite en el circuito y por seguridad no podían entrar las motos hasta que se quitara el aviso de las pantallas. Y mientras esperábamos, nos pusimos a hablar con el resto de moteros en la misma situación que nosotros y resulta que es una práctica muy habitual en el circuito de Nürburgring que prohíban la entrada a las motos de forma indirecta con este tipo de excusas. Ya que como de costumbre, somos una minoría y por lo tanto para ellos una molestia. De hecho, en los días consecutivos ya constaba que estaba prohibido el acceso de las motos. Incluso en septiembre también estaba vetado el acceso para nosotros. Pero como mi ilusión era entrar en el circuito aunque fuera caminando y no quería forzar más el destino teniendo un Dakar tan cerca, nos metimos todos en coche para deleitarnos con su mat de 20 kilómetros. ¡Buah! ¡Nürburgring! ¡Buah! Ya estamos dentro. ¡Oye! Menos mal que no nos han dejado entrar con la moto porque está todo lleno de aceite. ¡Joder! ¡Hay mucho aceite, tío! ¡Me da miedo! ¡Dios! ¡Adentando coches en Nürburgring! ¡Joder! A ver si le da la alarma es el que viene abajo. ¡Tío! ¡Uh! ¿Cómo va? ¡Más bien! Después de divertirnos durante un par de vueltas con muchísimo aceite en el asfalto y puesto que esto es un canal de motos, nos dispusimos a disfrutar de nuestras monturas de los espectaculares alrededores del circuito. Hemos visto todo lleno de aceite. Estaba lleno, de verdad. Todo lleno, todo lleno. Era algo inaudito. Y lo que vamos a hacer, pues con esa 2 belleza, la 2.525, la AC y la R, pues vamos a darnos una vuelta por aquí, al menos por los alrededores de Nürburgring. Ha estado muy guay. Ha molado muchísimo. Sí, ha molado, ha molado. ¡Mira! Ahí empujando los coches para que no les cobren la grúa. ¡Ja, ja, ja! Aquí te cobran por todo. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las motos. Esta es la R. Ambas son 494 centímetros cúbicos, 47 caballos y pico, casi 48 ajustados para la 2. 44 Nm, que son casi 45 Nm, muy poto en torro, motores bicilíndricos súper suaves. Probamos la 3,5 que es la hermana pequeña y estas son las hermanas medianas porque pronto vendrán las hermanas gordas. Nacho, cuéntanos tu experiencia con estas motos que has probado a todos también. Si te soy sincero, me gusta más la R que la AC, por una sencilla razón y es porque es súper juguetona. Esta se la ve una moto más... para gente que tiene más cabeza, básicamente. En realidad, esa es un poco más cara, tiene bastantes diferencias, por ejemplo, la pantalla, el multifunción de estas LCD, estas TFT y una de las cosas en esa tiene 19 litros para hacer unos 400 km y esta 16,5, te haces unos 300, más o menos, algo más de 300. Entonces, a lo mejor por esa parece más pesada porque le entra más carburante. Es bastante más cómoda que la R, sin embargo, a cambio, pues sacrificas el factor R. Esta, el manillar va más abajo, la posura, vas como más al ataque. Yo aquí voy completamente erguido. Aquí yo en esta moto me puedo hacer 500 km sin inmutarme prácticamente. Veo bien por los retrovisores, la pantalla me da bastante información, pero no demasiada, que eso es algo que los fabricantes de motos se vuelven bastante crazy con este tipo de cosas, porque ven, ah, una pantalla de LCD, puedo poner la letra al tamaño 1, voy a meter toda la información, como pasa por ejemplo en motos como la Harley Davidson Panamérica, que tienes toda la información del mundo, no lees nada, porque la letra es inframinúscula. Pues tiene por ejemplo el medidor de combustible, que eso es muy de valorar, aunque casi todas lo tienen últimamente, sí que es cierto que hay algunos modelos que no lo incluyen todavía. Dios sabrá por qué. Te pone temperatura del aceite, presión de los neumáticos, el odómetro, te da también la velocidad grande en el centro que veas bien, además del tacómetro. Venga, corre. Dios, Nacho. Vamos. Dios. Primero. Blanco. Picolini. Es que justo ahí hay un semáforo porque ahí ahora sí tarda un huevo. Al principio del vídeo estábamos pasando por la recta donde comienza el circuito, ¿no? Este puente por el que vamos a pasar es el circuito también. Se ve una curva que hay, ahí al fondo, no sé si se verá en la cámara, me imagino que sí, pero este puente es el circuito. Para que os hagáis más o menos la idea de cuánto tiempo llevamos hablando de las motos y de cuán largo es el circuito. Aquí podemos ver la velocidad máxima de las motos. No, pero tiran, tirar, tiran. Ya habéis visto que uno se puede poner muy por encima de la velocidad legal. Pero como aquí en Alemania no hay límites, pues de igual. No, pero es acojonante. Para lo que cuestan, coban. 5.000 euros de moto, tío. 5.280, precio de lanzamiento de la R, 5.500 la AC. Y tienes moto que no se te acaba, eh. Con el A2 no se te acaba. Ni de coña. Lo que no sé a dónde llevará esa carretera. Vamos en plan exploración. ¿Por qué no decir por dónde va? Alrededor de los circuitos de Nürburgring. De grande, no de Grand Prix. Ah, que estás detrás, joder, no te veía. Estoy aquí, hombre. Quizá no me estabas viendo porque estaba plegando. Plegadas legendarias de las que me meto debajo de la moto. No como otro que me conozco. Que se queda recto como un palo. Un saludito, David. Te quiero mucho. Pero que sí está muy bien el asfalto, la verdad. No, coño, el asfalto está nuevo. También te digo, eh, por los vídeos que he visto de gente conduciendo en Alemania, son mucho más de comer carril que nosotros, eh. Nosotros aquí respetando todo, metiéndonos por el interior. Pues mira, no es Nürburgring, pero oye, la rutilla por aquí... Ya ves, está precioso todo. Y qué mejor con estas bogues, joder. La verdad es que las motos van... ¿Cómo van las motos? Siempre que digo cómo van, hago referencia a lo que cuestan. Obviamente no las sigo parando con una panigal en ninguna moto de esas. Para este precio, lo que ofrecen, que es la hostia. A eso es a lo que me refiero siempre. Oigan, mira, mira, se nos meten. Ves, ves, ves lo que decía. Si es que alcanzamos a todos los coches. Ahora te digo una cosa, eh. No sé yo si, después de haber entrado con el coche, no sé yo si me hubiese atrevido a meterme en moto, eh. Metiéndome en coche la primera vez me ha dado mucha impresión. He dicho, aquí en moto. O sea, hay que estar muy loco. Pero muy loco. O sea, da un cague. Es que te adelantaban, pero arrancándote los pelitos de la oreja, ¿sabes? Un camán de estos de tres ruedas. Lo peor de los dos mundos, caballeros. ¡Ja, ja, ja, ja! Le pasamos... ¡Yos! Ahí al corte. ¿Le sacarías algún defecto a estas motos, alguna de las dos? Después de pensarlo, los días que llevo cogiendo estas motos, el único, y de verdad lo digo, eh. Lo digo con la mano en el corazón. El único fallo que les he sacado es que los plásticos para los botones de aquella, de la R, se ven cutres. Son como más básicas. La piña de esta mola mucho, ¿vale? Está guay. La piña de aquella es... bueno. También es cierto que quizás por la pantalla y las piñas el precio es más bajo. Una cosa, que la 525, la DSX que ya la trae, tiene una pantalla parecida de TFT de estas, y la gente, alguno me decía, no, está bien, pero al sol no se ve. Y yo, joder, no sé, la llevamos al sol todo el rato, y creo que las pantallas se ven bastante bien. Las pantallas se ven muy bien. La de aquella y la de esta. Que a lo mejor se come un poco el color, o yo que sé, o las letras, no lo sé. Claro, si le das con los 10.000 lúmenes directamente, claro que no se ve. Se te da a los ojos. No, es que mirando al sol no lo veo. Pues no mires al sol, también a la peña, tío. No, mira, es que lo pongo así y me da justo el reflejo en los ojos. Pues muévete un poquito, querido, ¿sabes? Pon algo de tu parte, yo que sé. Es que macho... No le voy a dar un dato, ¿vale? Nosotros no somos unos pilotazos, ni mucho menos, ¿vale? Pero tenemos detrás de nosotros una GSX-R, ¿vale? Una Suzuki, que no sé si será la 1000, porque es gorda como una ballena. Y detrás de la GSX-R vienen más cosas. Y no tienen huevos adelantarnos. Y si nos pasan, lo cortaré como si nunca nos hubieran pasado. ¿Siguen detrás lo de las R? Sí, sí, sacamos ventaja, ¿eh? Cuarenta caballos, ¿eh? Cuarenta y pico. No, cuarenta y siete con seis, casi cuarenta y ocho. Comparado con los ciento y pico que deben tener las detrás, ¿eh? Y no tienen huevos. ¡No tienen huevos! ¡No tienen huevos! ¡Enreta los pistones, ya! ¡No jodas! No, pues este va a ser el único corte del vídeo. ¡Ja, ja, ja! Las motos grandes que llevábamos detrás se han rendido y se han quedado atrás. No han podido con nosotros. ¿Alguien lo ha visto? No, no ha pasado. Si no se ve, no existe. Existo. Yo me voy de ruta con esta moto, con mis amigos de normal en asfalto y tal, y no me dejan atrás, ¿eh? Además es muy noble y frena muy bien. Freno Nissin, dos de casi 300 milímetros. ¡Joder! ¿Qué más quieres? Ahora, por la postura que llevas, tocar rodilla con esta es imposible. Vamos, no imposible, pero hay que forzar mucho. Bueno, la meteremos en cotar. No habrá coches también, mientras continen las motos. Parece que todas estas carreteras de estos pueblos están hechas para irte de ruta. Joder, esto es la leche, tío. Es como si habrían dicho, venga, vamos a hacer estas carreteras para las motos. Ya que no las dejamos meternos en Nürburgring, ¿por qué hay aceite? Todo lleno de aceite. Y todo lleno de carreteras así, metido en la maleza, porque hay gente mala. Si no sería en la gueneza. Claro, hay gente muy mala que no te deja entrar en Nürburgring. Claro, claro, está todo lleno de gente con chaleco amarillo. Desde luego, como para venir en verano a Alemania es ideal, ¿no? Joder, para las motos sí, coño. No hace nada de frío, no hace nada de calor. 20 graditos, todo verde, carreteras espectaculares. De momento los coches parece que respetan un poco. Y embragüente y rebote, no sé si lo has notado. Joder, pues muy bien, tío. ¿Quieres que cambiemos la moto? Vale, vamos a cambiarla. ¿Te gusta más esta, eh? Sí. La verdad es que es un juguete en curvas esta. Mola porque tiene el colín como muy corto y no le pasa como a la Honda CB que tuve yo, que tenía una pértiga para atrás. Porque el colín debe llegar un poco más atrás o el eje es más corto o yo qué sé. Y está como más guay. La moto no pesa nada. O sea, no pesa nada. Se puede levantar. O sea, puedes hacer así y lo levantas. Mario la coges y la lanza por ahí. 198 kilos en orden de marcha las dos. Es que ni 200 kilos, tío. Cuando nos hemos parado dentro de Nuburin con ellas, había gente con motos mucho más pepino que las nuestras, evidentemente. Y todos mirándolas. Como diciendo, oye, ¿esto qué es? ¿Qué es esta moto tal? ¿Qué es esta belleza de la ingeniería? Llaman la atención. Son bastante tuercenucas las dos. Ya me dices ahora si de verdad corre más esa. Desde luego la postura me gusta más. Esta es para aguantar kilómetros y kilómetros. Para ir con tu chica de paseo y disfrutar. Por ejemplo, para el paseito por París, mi chica me decía, yendo en esta moto en la que vamos, en la R, me decía que sí, que para mí. Si hubiésemos ido en la otra, pues no me lo hubiese dicho. No sé si corre más, pero desde luego la respuesta o la sensación de respuesta que da es de más potencia. ¿Puede ser que quizá tengas a las marchas un pelín más cortas y esta un pelín más largas? Puede ser. Pero se la nota mucho más rabiosa esta. Suena mejor la R. Como más bonito, más deportivo. Y yo creo que sí que corre más, eh. ¡Hostia! He tocado la estribera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta tiene las estriberas mucho más altas. ¿Ya sabes para qué vea útil cada una de las motos? ¿Para qué? Te explico. Y es mi teoría. El público objetivo de la AC 525 es, evidentemente, alguien de... Yo creo que más cercano a los 30 años. que, oye, ha decidido dar el salto a comprarse una moto, se ha sacado el carnet o ha pasado por una 125 y se quiere comprar una moto que sea lógica. Es decir, puede ir al trabajo, puede ir con su esposa a tomar un café, o una cerveza, o hacerse un paseíto, o quedar con los amigos, darle un uso más con cabeza. Y, sin embargo, la gente que quiere la R es gente más entre los 20 y los 25, que es que quiere todo en la vida. Porque todavía, todavía no le han salido todos los pelillos y quiere que le salgan. No, este es, evidentemente, para alguien, un público mucho, mucho más. Que quiere esa pizquita de picante, ¿no? Sí, esa descarga de adrenalina los domingos. Eso es. Desde luego, el motor no se siente como el resto de 500 que yo he ido probando. Y he probado unas cuantas 500 bicilíndricas ya, y este es bastante más divertido. No sé lo que habrán hecho. No soy motorólogo, pero de verdad que se siente muy, muy divertida la moto. Si la comparas con otras 500, parece que tiene más cilindrada. Ya me voy haciendo a mi amiga la moto. Se ve, se ve que te gusta más la R. Si es tu estilo de moto, es tu estilo, es que no hay más. Ahora pasamos por la iglesia bonita. Joder, además esta contraluz aquí, en plan... Mira, mira, la iglesia cacotecal. Bueno, pues ahora tramito en el que vamos a ir un poco más tranquilos, porque el sol en el ojo es incomodísimo. Sí, ¿por qué lo dices? No sé, yo veo... No, es que, claro, con el sol en el ojo no veo la pantalla LCD. Es muy cierto, cuando te da el sol en la cara no ves nada. No se veía la pantalla. Qué putada. Eso lo tiene que arreglar Vogue. Sí, Vogue, tienes que tapar el sol, ¿vale? Guau, mira, Alemania. No, pero es que con el sol en la pupila el paisaje se ve muy mal. Y esa torre, Kio, ¿qué será? Ah, central de telecomunicaciones... Una torre en... Mira, niño. En cuarta se pone a 120. No, está a 144 en cuarta y no había cortado aún. No había cortado todavía ni de coña. El que me demuestre que con helados necesitas más... Es que, es que no me lo creo. 147 en cuarta. En cuarta. A 138 me corta. Dios, quinta a 166. No, yo no me atrevo a correr tanto, tío, que se me acaba la carretera. Mira, el circuito. Ah, vale. Esta sea otra de las curvas. Ahí con el baño. Esta es la curva en la que se le ha pegado antes uno, tú. Mira, con la salida para sacar rápidamente al coche. Eso sí, lo que es una pasada de no proline y eso no se lo podemos quitar. Son los... No. Son los... Son los coches que hay, tío. Vaya pasada el ambiente que había. No, era como estar en una peli de a todas. Mira, nos ha venido la competencia. Y antes de finalizar el vídeo quería daros mis impresiones finales de toda esta aventura con estas dos motos. La verdad es que son unas motos maravillosas. Encanta que sigan sacando motos de este tipo. Naked típica más deportiva y una Naked clásica que la verdad a mí me gusta más el aire retro. Es muy cómoda para dos personas. La R al tener un toque más deportivo con estribeas más altas hace que sea un poco menos cómoda. Pero la verdad ambas motos son una pasada. A mí me han encantado. Funciona muy similar. Al final el motor es el mismo. Quizá la R tiene un poco más de bajos por la distribución de las marchas. Pero ambas motos la verdad es que se salen. He podido ver que tiene detalles de más calidad. También es una moto que cuesta un poco más cara. Pero ambas tienen un sonido muy bonito. El de la R es cierto que destaca un poco más. Dando ese toque más deportivo que la verdad que te hace disfrutar de las carreteras de curvas. En cuanto a lo del Nürburgring la verdad es que la aventura y el viaje ha sido espectacular. Una pasada ir por Europa con las motos y descubrir sitios nuevos. Es una pena que sean tan restrictivos a la hora de las motos. Pero por un lado será seguridad. Pero por otro lado nos habían dicho que había aceite y no vimos aceite en ningún lado. Que nos metimos con el coche. Mi ilusión era ir ahí y entrar a ese circuito tan mítico. Que al final pues bueno pudimos disfrutar en coche. O quizás era el destino que me estaba diciendo. No, no, dejate de moto, date una vuelta en el coche. Y céntrate que próximamente tienes el Dakar y en ese circuito tan peligroso te puedes hacer mucho daño. Pero también ir en moto por los alrededores que son espectaculares. Unas carreteras de ensueño muy bien asfaltadas con muchísima visibilidad. Y que hace la delicia de cualquier motero. La verdad que todo el ambiente de allí es increíble. Se lo recomiendo a todo el mundo ir. Aunque sea solo para visitar y para ver. Porque es espectacular. Yo personalmente creo que me quedo con la AC. Me encanta esta moto. Me encanta ese estilo. Y creo que combina más conmigo. Aunque la R no me digusta. Y dicho todo esto dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Decidme cuál de las dos motos os gusta más. Si esta la veis mejor para vosotros. O os gustaría más la R. Y como para gustar los colores pues tenéis diferentes tipos de motos. Así que nos vemos en la próxima. Y si no hay reglas. ¡Sintraic! ¡A tope! Dale tú. Los, chicos. Los, chicos. Los, chicos. El реально está dando esa falta. Y ya ha mas.